Doctor Guitasola, buenas noches. Don Aitor, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Usted forma parte de una acusación popular que, digamos, la han agrupado todo bajo la portavocía de Vox en este procedimiento. Cuéntenos cuál es la situación ahora mismo, por qué han hecho esto, ha hecho esto el juez peinado, y por qué unificarlo en el partido de Santiago Abascal. Bueno, vamos a ver. Lo ha solicitado la Fiscalía, es una solicitud de la Fiscalía, y, bueno, el juez peinado ha accedido. Vamos a tener en cuenta que la Fiscalía está actuando en defensa de Begoña Gómez en este caso, ya lo sabemos. Recurrió incluso la apertura de diligencias de inmediato, en 24 horas, algo que no había visto yo jamás en la vida. Con lo cual, ahora tenemos que Begoña Gómez tiene dos abogados, su abogado defensor, Antonio Camacho, y la Fiscalía. Y, sin embargo, la acusación solo tiene uno, que es ahora, que podría ser el abogado de Vox. Pues, ¿no? Estamos en desventaja. Pero esto ha sido porque lo ha pedido la Fiscalía y se entiende que significan las acusaciones por una cuestión de economía procesal, de que no haya dilaciones. Bueno, lo hemos recurrido, ¿no? Todas las partes. Pero aquí estábamos tres. La asociación de la cual yo soy abogado y presidente del Movimiento de Regalación Política de España, hazte oír y manos limpias. Y los tres lo hemos recurrido. Y yo entiendo, en mi opinión, debería estimarse el recurso y no debería unificarse solo en la defensa de Vox. Porque, primero, por lo que he comentado, que ya son dos contra uno. Y, segundo, porque yo entiendo, bueno, tres, que los intereses de Vox y los nuestros son diferentes. Un partido político tiene unos intereses políticos siempre, obviamente, porque, lógicamente, siempre, pues, bueno, puede verse guiado por cuestiones electorales o cuestiones, bueno, pues, de sondeo de opinión o de lo que sea. Nosotros no, porque nos da exactamente igual, ¿no? La opinión pública, las elecciones y todo. Entonces, tenemos intereses distintos. Es diferente. Y yo entiendo que son diferentes. Y luego, por otra cuestión, que es que nosotros también hemos presentado en ese mismo procedimiento denuncia por malversación de caudales públicos. No solamente por el tema del tráfico de influencias y la corrupción. Con lo cual, estamos en un delito más. Y hemos aportado un par de informes periciales al respecto. Entonces, espero, espero que se estimen nuestros recursos. Y no recurriremos a la audiencia provincial y recurriremos hasta donde haga falta. Porque yo creo que hace falta nuestra intervención. Le voy a hacer una pregunta. Y no es por sospechar de juez peinado. Pero los últimos procedimientos que vos ha personado, la verdad que han sido procedimientos donde han sido desechados por la mala praxis jurídica. ¿Tienen ustedes miedo de que este procedimiento se vaya por la cantarilla por que no haya una praxis jurídica adecuada a las necesidades del procedimiento de la instrucción? A ver, ciertamente, os he oído comentar antes, Macarena Olona, era muy buena, o es muy buena, ¿no? Es una auténtica crack. Obviamente, sí, es cierto. Incluso fue la que consiguió que se declararan inconstitucionales los estados de alarma. O sea, algo que realmente era muy difícil y, ciertamente, era una crack. Sin desmerecer los abogos que tenga ahora Vox. Yo entiendo que el tema de Vox, de por qué se le han desestimado tanto, sobre todo cuestiones que plantea ante el Tribunal Constitucional, no recursos. Yo creo que es más bien una cuestión, vuelvo a insistir, política, que es lo que he comentado antes. Vox, pues, por intereses políticos, entre comillas, que, bueno, pueden ser más o menos, nos pueden parecer más o menos mejor, pues, bueno, quiere recurrir determinadas cuestiones y, lógicamente, pues, le dirá a sus abogados que recurran. Porque es que muchas de esas cosas que quiere recurrir, pues, están muy traídas con pinzas, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, quiere recurrir cosas al constitucional un poco cogidas con pinzas. Claro, al final los abogados, yo no digo que los abogados, pues, bueno, tienen que hacer lo que puedan, pero, claro, si eso está cogido con pinzas y no va a prosperar, pues no va a prosperar. No es una cuestión de los abogados. Por eso yo digo, o sea, yo no creo que los abogados en el procedimiento aquí o la abogada, que es una mujer, lo vaya a hacer mal en absoluto. O sea, no pienso eso y no creo que sea para nada una mala profesional. Pero yo más que nada voy por lo que he comentado, que los intereses de un partido político siempre, pues, bueno, tienen unos fines electorales, de opinión pública, son diferentes, ¿no?, que los de una asociación, por ejemplo. ¿Esto le puede quitar dinamismo a la investigación? Porque la mayoría, digamos, de las cosas que van saliendo son a propuestas suyas o información que van sacando ustedes y aportando al juicio. Claro, a ver, aquí hay otro problema, que es la aportación de documentación. Nosotros hemos aportado, por ejemplo, informes periciales, que son nuestros, ¿no?, y yo, pues, quiero preguntar a mis peritos. Ahora está también, por ejemplo, Manos Limpias se está preparando y hace oír más documentación de más asuntos. Está surgiendo ahora, pues, más. Yo he dicho que nuestra denuncia ha sido por malversación. Están saliendo cosas respecto a la web que se hizo, que, bueno, la plataforma, que se pagó 150.000 euros primero, 60.000 euros después, con la licitación que se hizo por la Complutense, que parece ser que firmó Begoña Gómez, que se está investigando un montón de cosas, ¿no?, que están surgiendo. Es claro, nos interesa, una vez que tengamos documentación, pues, poder aportarla, no tener que ir al abogado de voz y a la abogada de voz y decir, mira, queremos aportar esto, queremos que presentes este escrito, le puede parecer mejor o peor, podemos tener diferentes opiniones, lo cual puede generar un conflicto, y yo entiendo que es malo para la acusación. Pues, señor Guisasola, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y seguiremos hablando con usted para que nos siga informando. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo.